quien siguiera la vida de daniel sancho por redes sociales hace más de 20 días atrás pues habrá quedado totalmente sorprendido del cambio que ha dado de 180 grados en su vida una vida repleta de lujos que tenía yates fiestas restaurantes de lujo hoteles de lujo que no se sabe cómo podía llegar a pagarlos ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a mostrar todo muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal en dario el rewin tu canal de noticias de salseo y de realities antes de contarte todo esto porque es muy raro esa vida de lujo de la jet set que estaba llevando daniel sancho es muy raro y vamos a intentar saber el por qué antes de contarlo te voy a pedir que te suscribas al canal que es muy fácil sencillo totalmente gratis el botón que está aquí abajo que pone suscribirme y ya estaría suscrito y suscrita al canal para que te avise de todos los vídeos que subimos de todas las noticias que contamos de todo de todo con lo que no te lo pierdas suscríbete aunque hace 15 días que el perfil social de daniel sancho está cerrado lo cierto es que tras saltar la noticia de las asesinas en tailandia el cirujano edwin arrieta y la confesión de daniel sancho como autor hubo tiempo de sobra para analizar al detalle cada foto que el hijo de rodolfo habría había compartido con sus seguidores el joven que viajó a tailandia según la policía de aquel país con la intención de acabar con la vida de arrieta con quien mantiene una relación según la propia confesión y para el que pedirá pena de muerte por asesinato premeditado presumía de su afición a la nieve y a los otros deportes náuticos el perfil está cerrado desde hace ya más de una semana yo diría que unos 15 días que el perfil está totalmente cerrado no se puede acceder incluso diría que se han borrado todas esas fotos pero lo que veíamos en ese perfil era lujo lujo y lujo hablamos de barcos de restaurantes muy caros una vida de la jet set que sabiendo sabiendo hoy ya que daniel sancho no era socio de ningún restaurante ni era socio de nada solamente era chef de una hamburguesería en madrid cuesta entender cómo podía llegar a tener ese tipo de vida si no fuera porque sus padres a lo mejor le ayudarán a tener ese tipo de vida pero después de haber visto el vídeo que hemos visto anteriormente sus padres tampoco iban muy sobrados con lo que cuesta entender de dónde sacaba ese dinero daniel de hecho la imagen de daniel sancho en redes sociales y también a través del canal de youtube desde que ofrecía consejos de cocina tenía más en común como un influencer que como un empresario sector de la restauración instantáneas en los que en lo que aparecen resorts de lujo piscinas spas y también cubiertas de barcos en ibiza y en las islas baleares a ellos se le suma el ático de lujo desde el que según ha podido según han publicado algunos medios emitía sus vídeos se trata de un ático situado en uno de los barrios mejores barrios de madrid y porque estaría pagando más de 1200 euros al mes de alquiler otra de las pasiones de sancho era viajar de hecho no era la primera vez que visitaba tailandia pero sí la última tal como aseguró a una familia con la que coincidió el vuelo de ida a tailandia en primera clase esta vida de lujo la cadena 4 en 4 al día ha hecho un vídeo que creo que es bastante completo dura poquito dos minutos dos minutos y poco el que nos va a enseñar ese tipo de vida de lujo de jet set que mantenía daniel sancho pero vuelvo a repetir de dónde sacaba ese dinero de dónde lo sacaba si hacemos casos a las informaciones que fueron apareciendo daniel sancho percibía una cantidad cercana a los 25.000 euros mensuales por parte de egwin arrieta a cambio de favores ya sabéis a lo que me refiero y podría ser uno de los motivos de que pudiese llegar a tener ese tipo de vida tan lujosa pero vayamos a ver qué es lo que nos cuentan en 4 al día compartimos pantalla y lo vemos juntos me pongo los cascos para escucharlo con vosotros lo vais a ver un poquito pixelado vale lo vais a ver un poquito pixelado y un poquito que va un poquito más deprisa vale más que nada por tema de copyright pero bueno vamos a darle al play y vamos a ver qué nos cuenta en esa cárcel de cosa muy que nada tiene que ver con ese tren de vida que daniel sancho llevaba antes de que ocurriera todo esto marta rodríguez cuéntanos pues sí mónica la vida de daniel sancho ha dado un giro como saben de 180 grados en este último mes viajes con amigos fiestas restaurantes de lujo esta es la vida que tenía antes una vida aparentemente perfecta de la que presumía también en sus redes sociales todo esto sólo unos días antes de cometer presuntamente este crimen pero nos preguntan cometer presuntamente este crimen a mí esto me da mucha rabia como que presuntamente si sí 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 es confeso vamos cuánto puede costar todo esto sabemos que uno de sus destinos preferidos en verano era formentera y allí no escatimaba en gastos lo vamos a ver para que se hagan una idea alquilar un yate en esta isla puede costar unos 5000 euros al día este no es el que alquilaba daniel pero es uno muy muy parecido 5.445 euros al día entre 12 personas pues unos 500 menos de 500 euros unos menos 500 euros al día vale el alquilar un barco 19 metros de eslora y capacidad como ven para 12 personas cuenta con todo tipo de comodidades y claro después del paseo en barco una parada para comer en el restaurante más conocido de la isla aquí los precios como se podrán imaginar no son muy asequibles paella de carabineros por 46 euros por persona o paella de bogavante por 40 euros y si después de comer quieren tomar un cóctel como ven no bajan de los 17 euros o una jarra de mojito por 60 eurazos una vida que para daniel ya forma parte del pasado mónica gracias marta pues sí nada que ver obviamente alfonso con lo que está viviendo ahora en esa prisión de cosa muy pero nada que ver con lo que está viviendo por normal normal que se lo merece que se lo merece que si lo ha hecho que lo pague si estimos es un asesino confeso de edu narrieta en este caso mira menos mal que ésta sí que lo ha dicho asesino confeso en cambio la otra dice presunto yo creo que ahora la circunstancia más apremiante o más acuciante es que se se reúna toda la la información policial posible que funcione lo que nosotros entendemos aquí en españa como como el auto de procesamiento y que se llegue a un juicio que él tiene todo el derecho y lo hará seguro de pedir pruebas periciales todo lo que él quiera pero yo creo que todos entendemos que daniel sancho de una manera o de otra saldrá condenado básicamente porque el acervo probatorio es enorme y ya a partir de allá que empezar a pensar a trabajar en que cumpla esa condena en condiciones y luego en españa yo aquí en españa no lo quiero ni en pintura ese hombre pero yo creo que a partir de ahí él tiene él es el primero que tiene que entender que la situación es muy complicada el esfuerzo de que se cumpla con todas las garantías y bueno pues si su defensa así lo consigue que sea trasladado cuando sea posible a nuestro país la verdad que no no acabo de entender esa manía que tienen con que hay que traerlo para aquí para españa no 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 acabo de entender si lo ha hecho que lo pague y que lo pague donde lo ha hecho lo ha hecho allí porque lo pague allí ya está y punto que lo pague allí y allí las leyes son las que son pues es lo que le toca vivir y apechugar no queda otra no queda otra vale en fin una vida de lujo pero de lujo ya habéis visto hoteles restaurantes barcos viajes una vida a todo trapo a todo tren yo no sé cómo se la puede cómo se la podía llegar a permitir porque ya no se la va a poder permitir cómo se la podía llegar a permitir si es que realmente este hombre generaba ingresos de otra manera que no se saben si los padres le ayudaban a poder tener esa vida de lujo que él llevaba pero como os vuelvo a repetir hemos visto de que los padres sobrados no están no están ni bastante van a tener que sufrir para darle todas las comodidades que necesita allí y también supimos que edwin le ingresaba mediante una tarjeta en la cantidad cercana de 25.000 euros una vida de lujo de desenfreno de la yeset pero cómo podía llegar a esa vida cómo la podía mantener para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios para que me digas la tuya qué es lo que piensas de esa vida que nos mostraba en instagram de que hemos visto en las redes sociales de que parecía como bien dice la nota que hemos leído antes parecía más una vida de un influencer más que de un chef pero bueno vamos a ver qué opinas tú para eso ya os digo aquí abajo en la cajita de comentarios antes de marcharme quiero ya informaros que a partir del lunes volveremos con los directos y el lunes estará con nosotros ramiro han psicólogo forense y además criminólogo vale estará con nosotros que hablaremos de todo este tema y autor de dos libros que son asesinatos que ocurrieron en alemania y está todo muy bien estudiado con lo que no te lo puedes perder a partir del próximo lunes las 9 9 y media estar atentos suscribiros al canal para estar atentos y saber cuándo va a estar por aquí vale pero el lunes está poca cosa más que me voy que si os quiero un montón que esta patata me peta y que nos vemos en un próximo vídeo besitos chao y